Y estamos de vuelta ya con el descansito cortito este entre partidas del primer enfrentamiento final, el duelo de Occidente Digital Chaos versus los chicos de Virtus.pro, la guerra fría en la defensa de los ancestros, pues lo vuelven a ganar los americanos. Bueno, americanos, sí, la verdad que lo decíais en el chat también, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ucraniano, Macedonio, rumano, danés. Y USA, USA. Pero bueno, así es Estados Unidos, que a todo le llaman América. Sí, a ver, bueno, por parte de la organización sí que se puede decir que es un equipo americano. O sea, que luego han decidido, a ver, eso es como decir que el Real Madrid no es español porque tiene un alemán, un portugués, un no sé qué. Hombre, pero ahí sí que hay como unos límites, ¿no? Sí, los extracomunitarios y eso, pero que bueno, que luego al final puedes acabar fichando 50 jugadores europeos, que en eso sí que no hay restricción. Los extracomunitarios... ¿Cuántos españoles hay en...? Ahora, por suerte, últimamente está habiendo ya bastante más. Hay algún canterano que otro y demás, pero hubo una época en la que, bueno, con el Barça también pasó, cuando era el Barça holandés, que estaban los hermanos de Boer, efectivamente, el Winston Bogard, de Kloyver, al final Davis, era una locura. Y el Madrid hasta hace poquito, que han empezado a salir los Nacho, los Carvajal, los Lucas Vázquez y estos, pues también era un polvorín de juegos extranjeros, que bueno, al final dices, madre mía, estos equipos españoles. Bueno, en este caso un poquito lo mismo que pasa con Digital Chaos, pero dentro no tenemos en el Dota, pedazo de partida. Da igual de dónde sean los jugadores, la calidad no sabe de nacionalidades y en este caso, pues Digital Chaos ha sido superior a Virtus.pro por bastante, ¿no? Yo prácticamente he nombrado a todos los integrantes, ¿no? Porque hemos visto un Misery que con el Letra consiguen un farmeo ingente, moviéndose con una trinelina ofensiva en inicio buenísima y luego con rotaciones, con unos splitters que dices, es complicado meterlos, sobre todo en los primeros niveles, que es una área bastante pequeñita. Hemos visto un Jaggernaut que farmeaba especialmente bien, una Queen of Pain, que bueno, aunque en el inicio es verdad que NoWall le mantenía el ritmo en cuanto al Ashgiz, luego, pues bueno, ha estado por ahí haciendo destrucciones absolutas. Y Moon Minder, que tampoco lo he dicho mucho antes, pero creo que con el Shanking ha estado realmente bien. Además era un héroe con el que no estamos tampoco excesivamente habituados a verle, ¿no? Yo no recuerdo demasiado Ashgiz de Moon Minder y eso que ha sido un héroe que le hemos dicho en las 6.87 y 6.88 ha estado muy, muy fuerte en la offlane después de este cambio al Caustic final, ¿eh? Pero la verdad que lo ha hecho francamente bien. Igual que tampoco considero que sus epicentros hayan sido grandes hazañas, sí que es verdad que con los Burrows ha estado muy bien. Inicaciones muy buenas, movimientos muy buenos, jugando muy inteligente, moviéndose muy bien. Y la verdad es que les ha facilitado bastante la labor a sus compañeros, ¿no? Porque, claro, el combo old school, el combo, claro, es el disruption split earth, pero también se lo dejaba bastante fácil con los Burrows, el bueno de Moon Minder. Así que muy buena partida en general, lo que tú decías, mencionando a prácticamente todos los miembros de Digital Chaos. Yo, por destacar a uno, ya lo hice en su momento, creo que me quedo con Misery porque, para mí, desde el sub, por hacer lo que él ha hecho, me parece más que digno de alabanza. Y luego, pues por parte de Virtus.pro, tampoco considero, ya lo hemos dicho antes, que igual los picks de Chen y de Wisdom no han tenido todo el impacto que se esperará, pero tampoco es que haya hecho una mala partida de Virtus.pro. Yo creo que simplemente Digital Chaos se ha acertado muy bien con las líneas y ha sabido en qué momentos poner la presión. Y han jugado muy inteligentes, en general, los chicos de Digital Chaos. Pues algo tendrá que buscar Virtus.pro. Yo, sinceramente, antes de empezar el partido, aunque la gente daba muy por favoritos a Digital Chaos, entiendo que también, igual, hablando del corazón, aunque la forma que demostraron, ¿no?, la venganza sobre Wing Gaming, pues sí que quizás les da un puntito extra de favoritismo. Pero después de lo que he visto contra Virtus.pro, sinceramente, los veo en cabeza ahora mismo para llevarse ese torneo. Bueno, con el permiso de Nubi, que también estamos alucinando con su juego. Pero bueno, este enfrentamiento concreto, a ver por dónde pueden salir, ¿no? Quizás No One tenga que volver a picar ese invoker, si es que se lo dejan, o volver a ver esos snipers con Ogre Magi. No creo. O su Shadowfin. Shadowfin también. No creo que el Tini haya sido el mejor de sus héroes hasta el momento. Yo digo que a Queen of Payne y a Juggernaut les han molestado bastante, pero yo quizás he esperado un poquito más, ¿no? Sobre todo después de ver la gran fase de líneas que estaba haciendo. Digo, madre mía, este Tini al final va a ser un auténtico problemón, ¿no? Y no lo ha parecido. Pues no. A ver con qué nos sorprenden ahora. Espero también que no haya ningún problema, que podamos verlo dentro de… Uf, eso es importante. Eso es muy importante. Sí, que podamos ver el lobby. A ver si pueden hostear lobby competitivo por fin. Sí, porque a nosotros nos ayudan. Estamos bastante acostumbrados a llevar la cámara, a ir mirando cositas que, bueno… Tienen mal acostumbrados en válvula, ¿verdad, Nega? Sí, yo creo que el modo espectador de Dota es la envidia de cualquier deporte electrónico. Y en este caso a nosotros como casters, pues tener esa posibilidad de poder ir moviéndonos un poquito hacia donde queremos, pues siempre es un plus. Aunque luego digáis que nos perdemos, Kilda, aunque luego digáis que no ponemos las estadísticas, ya habéis visto que también en los streamings profesionales, aunque ahora mismo estamos aquí en los estudios de SL en España, y creo que la profesionalidad es lo que brilla más incluso que mi calva, pues digamos que tampoco los ponen demasiado. Así que las críticas, si queréis, se las podéis también escribir allí en sus chats. Dicho esto, estamos ya en el draft. Lo tienen clarito, Virtus.pro, ni un Mipo ni una Naga. Repiten bans ambos equipos, exactamente, y en el mismo orden. Lo hemos comentado, Rubik, 80% de win ratio en el presencial. Está fortísimo, sí, señor. También es verdad que los equipos que lo han estado piqueando son precisamente los que mejor torneo están haciendo. A lo mejor eso también tiene algo que ver. Y bueno, ponías cara de asombro, Nega. Sí, no lo habéis visto, pero la he puesto. Esta es una de las cosas bonitas de estar junto a ti castellando. En casa no me habrías visto. Efectivamente. No me habrías sabido qué ha hecho. Las reacciones, yo me las espero ya, porque nos vamos conociendo. Sí, sí, sí. Pero aún así, mola, mola verlas aquí cara a cara. Pues sinceramente, este Underlord, que bueno, yo creo que lo decíamos en la parte anterior, era una de las cositas que más habían destacado, que más se habían salvado de Virtus.pro, la gran partida de pasea de Basu. Total. Muy buen farmeo, muy buen XPM, y además en las teamfights estaba siendo prácticamente el miembro más importante. Tanqueaba muchísimo, no había quien le bajara. Paseando y con el mazo dando. Total, bueno, con el mazo, yo no sé si era un mazo eso. Sí, sí, eso, vamos, te golpeaba con virulencia y con daño con la atrofia esa, que llegaste tú a decir que hasta 190, vimos, ¿no? Efectivamente, y responden con prácticamente lo mismo, o sea, o Dimon, ahora podría venir el Jaggernaut, creo que fue aquí, ¿no? ¿O fue el Errak? Fue el Errak, no. No, 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 fue el Sankin, fue el Sankin, fue el Sankin. Fue el Sankin, es verdad, es verdad. Fue el Sankin, pues. Y luego la luna de Ramses. Pues bueno, comentabas tú en la partida anterior si podía ser por la D-Rapson contra la ulti de… Vale, no se han puesto la partida anterior. Aquí ha habido un error, realización, por favor. ¿Estás repitiendo el loop? Sí, digo que decías lo de la D-Rapson como posible counter, entre comillas, para dejar a un tío tirado, ¿no? Con lo de la ulti, aunque teniendo en cuenta que es Ramses, igual se queda fuera el solo, ¿no? Efectivamente. A lo mejor no hace falta. Hemos visto una especie de reloquete de grupo a 10 metros. Sí. O sea, vente que te llevo al lado de casa. Sí, seguimos viendo que lo que más destaca del héroe, evidentemente, no es la ulti. No, no, no. ¡Oh! Y ahora se van a quedar con el Jaggernaut. Obvian un poquito a esa luna, quizás ahora la tengan que banear para que no esté el combo. Aunque recordamos esa estadística que tienen un win ratio pésimo entre los dos juntos. Y, bueno, pues a ver, ¿el gesto qué era? ¿Tenemos partida en el cliente? Creo que no. Ah, el gesto era por si había... Yo creo que no hay. Siguen sin hostear en el cliente, ¿no? Imagínate esto desde casa tú y yo. Pues nos habríamos quedado... Habríamos llorado. Hombre, tú siempre buscas alguna triquiñuela. Sí. Te pones a pinchar strings por ahí de forma pirata. Digamos que somos piratas. O éramos, porque ahora ya nos habéis vistidos aquí de marineritos. Repeinaos y como oficiales. Pero nos hubiera tocado buscarnos las mañas y hubiera complicado bastante la cosa, que duda cabe. Pero bueno, esto es lo que hay. Hay que adaptarse a los tiempos que corren y a los problemas técnicos que están teniendo también el Gen Genting. Es evidente que no es lo que ellos tampoco querrían. Pero bueno, fíjate, lo de los Vans está siendo un auténtico calco, ¿eh, Neka? Bueno, ahora lo del Luna, porque evidentemente no la ha piqueado Virtus.pro, pero Ogre y Disruptor vuelven a estar baneados por parte de Jital Chaos. Tres supports, ¿eh? Baneo de tres supports. Y a ver, no me acuerdo ya que van en estos compases Virtus.pro en la partida anterior. Quizá el Ursa. El cuarto fue Ursa. El Ursa, seguro, y el Shadowfinger creo que también... Oh, el Omni-Night, sí. Era Omni-Night en la luna y luego, exactamente. Pues aquí puede venir el Ursa y yo creo que contra Jaggernaut, lo hemos comentado muchas veces, creo que funciona a las mil maravillas. Así que han arriesgado por un lado, se han asegurado el Jaggernaut, que creo que también el win ratio que tienen que tener ahora mismo Virtus.pro con el Jaggernaut de manos de Rapses es muy alto. Porque lo han ganado prácticamente todo y, bueno, se han visto forzados a quitar esa luna, que yo no sé... A ver, porque con Shao Dimon, en teoría, da miedo. Lo decías tú antes y nos lo ponían ayer en pantalla, que el win rate estaba siendo bastante bajito en este nuevo parche, en este nuevo meta, en este nuevo Dota. Pues rozando el 25%, algo así. La verdad que un win rate bastante bajo, tirando a pésimo ya, ¿no? Pero bueno, también es verdad que habría que ver qué equipos lo han piqueado, en qué situaciones, si ha habido counters, si no ha habido counters. Sabemos que el win rate muchas veces también es engañoso, ¿no? Porque evidentemente si estás jugando un equipo a priori inferior y piquea este combo, por ejemplo ayer, lo decías tú, Nega, igual lo hace a posta Wins, dejarle el combo de Shao Dimon Luna, Execration, porque saben que no funciona. Igual no lo hacen por eso, simplemente es que el equipo de Execration es a priori inferior y al final te acaban ganando y desvirtúa un poquito ese win rate. Y no dices, ¿es culpa de Shao Dimon Luna? O del equipo. Claro, claro, claro. Absolutamente de acuerdo con ti. Hablando de combos all school, en la partida anterior teníamos ese Shao Dimon Les Rack, pues ahora vamos a tener Shao Dimon Milana, que ni tan mal, con el follow-up también posible del Burrow Strike de Sanking, que además no sabemos si será otra vez para Moon, pero que la verdad que lo hemos destacado antes, sobre todo con los burros, ha estado muy fino. Y a ver, ahora mismo la verdad que el abanico de posibilidades para Digital Chaos es amplísimo, ¿no? Salvo Shao Dimon, que creo que es inminentemente support. Sanking lo podemos ver, normalmente en offlane, Moon lo ha hecho muy bien, pero también lo hemos visto alguna vez de support en este torneo y no ha estado nada mal. Y con Milana nos pasa un poquito lo mismo, puede ir a medio, puede ir incluso de carry, Resolution lo ha jugado alguna vez, y por supuesto se lo podrían dar a Misery en vez de ese L-Rack, ¿no? Guaui, si llegar a necesitarlo, yo creo que como su mail, son midlaners que con la Mirana acaban haciendo testos, o sea, ya vimos, bueno, al superhéroe de Gotham, al señor Nana, hacer unos plays increíbles entrando y saliendo de la cifra, y con lo cual, posibilidades, el todoterreno miran a donde sea, pero lo que me ha hecho también abrir los ojos de emociones, es ese espíritu de Lille que, bueno, pues la jugada en la que entraba en medio de la base, lanzaba un stun hacia un lugar y silenciaba a otros dos por otro, así que bueno. Y decía, aquí están mis piedras, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Alguien quiere una piedra? Pues aquí y aquí. Luego hablamos... Tengo para dar y regalar. Hablamos del Ursa como posibilidad para los hijos de Digital Games, pero cuidado, cuidado con ese pozo de la mal evidencia, como se denomina en castellano, porque si hemos visto muchas veces a ursas que no llegan de ninguna manera a sus objetivos, pues con ese maldito pozo gigantesco que te fija a tres segundos o sea, o creo que era, hacía un fijar, pues puede ser aún más incómodo para todos. Y luego el Cesperit, que bueno, que también tiene su propio mecanismo de escape, no sería un kill fácil para el Ursa. Aparte, el silencio también le puede molestar bastante al... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Como diría Cristiano Ronaldo, el puerto retugués, nada lindo, nino, es... Chaos Knight aparece y aún no está claro que tenga que ser core concretamente. Y lo curioso es que hablábamos de las posibilidades que tenía Virtus.pro de piquerlo, porque lo habíamos visto a solo jugarlo de support y sabíamos que Ramses en Empire lo jugaba mucho de carry y resulta que no, que al final va a ser Digital Chaos que piquiera el Chaos Knight. Valga la redundancia, siendo un pick que sinceramente teníamos ganas de ver, nega. A ver, la lástima es que seguramente será para Resolution. Digo lástima porque, como comento, me molaría verlo en una posición un poquito más de support, pero que sí que parece un héroe caótico para los de la zona cis. Es un héroe muy cis y decías tú, Ramses en Empire, que encima también tienen un caballito como logo, pues lo jugaba y a solo fue el primero que yo lo vi jugándolo de support cuando aún no tenía igual esas características que tienen ahora como ese aganim para sacar fantasmas de sus compañeros, que ahora mismo sí que tiene. Así que, a ver lo que nos... Me gusta porque estamos quitando ya de esa lista de Papá Noel o de los Reyes Magos otro pick más. Falta ya solo necrofos y un Phantom Lancer. Yo recuerdo que en el análisis de las seis... Ojo, ojo, ojo. Podría venir un Phantom Lancer. Con el Chao Knight. Sí. La picha de las copias. Y menudas copias, además, con Chao Knight, con la ulti. Imagínate, y claro, sacaría las de Fantasma y una ganita de PR rebotando. También hay doscientas copias ahí, a lo loco. ¡Madre mía! Que no cojan un Shaker. Y luego el Shaker, ¿no? El Shaker. Claro, un Shaker y la Ecoslam que destruya a los servidores de Genting directamente. ¡Madre mía! Anda que no. ¡Madre mía! En vez de ese Pirit, amigos, para ese Chao Knight, aunque no se esté lleviendo esa build con la Battle Fury, pues, oye, también yo creo que puede ser... Sigue teniendo mucho daño Zonal, con el Flame Guard, con los Remnants, con todo en general, ¿no? Yo creo que puede ser bastante buen pick y a ver qué tal. La verdad que No One lo jugaba antes bastante con la build antigua. A ver si ahora se adapta también a la nueva. A ver si hace como Blink ayer, aunque aquí no hay invoker para pulgarle ese Flame Guard. Pero yo creo que, bueno, puede ser interesante ver al Midline Russo, que hemos recordado en la partida anterior que está en un nivel brutal. Nos hemos cansado de decirlo durante todo el torneo que está siendo uno de los mejores mids del mundo. Y a ver qué tal se da. Yo, como counter de Chao Knight, no lo veo mal. Pero aparte es que creo que esa movilidad puede también ayudarle mucho. Y el escudo flamígero para mitigar todo el daño de Sankin y de las Starfall de Minan y demás también puede ser muy útil, ¿no? Bueno, pues, absolutamente. Ahora igual veremos que no se lo sube. Ahora igual también tiene que pensar, quizás, Virtus.prong y tal, al invoker. Porque si ayer le dolió tanto y toda la gente en el chat comentaba que cuál ese Quaswex podía tener ese impacto tanto como para forzar a buildear diferente, oye, igual lo vamos a ver. Y vamos, ya lo hablábamos. Creo que Wii tiene un invoker de máximo nivel también. Y luego, bueno, me gusta también el ban este de Winter Wyvern por parte de Digital Chaos, que aunque creo que Virtus.prong es uno de esos equipos que sí que lo ha piqueado, no como Wings o a lo mejor otros. Pero sí que es verdad que contra Chaos Knight puede ir muy bien porque después de la Ultimate, como cojan algún compañero por ahí, lo revientan entre las ilusiones y demás. También es posible que haya ilusiones de Shadow Demon de por medio. Mucha ilusión también por parte de Digital Chaos y esa ulti de Winter Wyvern podría hacer muchísima pupa. A ver con qué cierran el draft, porque todavía no sabemos si ese Chaos Knight va a ser support, va a ser carry, si la mirana va a ser medio, va a ser roaming. Hay dudas todavía. No sé, yo aquí creo que probablemente le daría la mirana a Wii, el Chaos Knight Resolution, el Shanking a Moon, y buscaría un héroe de Miserie ahora, ¿no? No sé por qué pudiera. ¡Mira! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Contra copias! Lo llevamos pidiendo todas las 6.88 y todas las 6.87. Es que a veces también yo alucino, pero al fin, al fin llega. No sé por qué. Ah, mira que está aquí. Al fin llega, ¿no? Un counter para copias y un invoker. A ver si este Ember Spirit va a volver también a... A no... A digamos, a no subirse ese... Para no darle ni un solo punto a Flengar. La verdad que fue una Wii cuenta menos curiosa por parte de Blink y a ver qué opta por hacer No One aquí. Que ya digo, yo sí que recuerdo Embers suyos de la build tradicional de Right Click, de Battle Fury y demás, pero con el meta nuevo todavía me parece que no hemos tenido la oportunidad de vérselo. Y puede ser más que interesante, ¿no? Al final va a ser, yo creo, la mirana de Miserie. Si antes se no tuvo muchos problemas con encajar los Splitters, pues ahora imaginamos que tampoco lo tendrá con las Arrows. Tendrá la setup del Burros Strike, la setup de la Disruption, la setup incluso de un Chaos Vault, el Stunt de Chaos Knight. O sea que muy, muy interesante el draft de Digital Chaos, me gusta bastante. Y luego por parte de Virtus.pro, pues a ver qué son capaces de hacer. La verdad que tienen cosas... A mí me gusta muchísimo lo de Lions, me ha emocionado, Neka, porque ya era hora, ya era hora de que un equipo dijera ¿Queréis a Daudeemon? ¿Queréis soluciones? Pues aquí tengo yo mi mana Drain para reventarlas a todas. Bueno, pues a ver si entramos en la partida. Y sí, directamente a la defensa de los Ancestros. Tenemos segunda partida, duelo. O que inciden en tal la guerra fría entre Digital Chaos y Virtus.pro. Y por fin tenemos los equipos ya arriba. Sale el logo de Digital Chaos, el logo de Virtus.pro. Los jugadores con sus nombres. ¡Amigos! Resolution vuelve a ser Resolution. Moonminder ya no es Robocop. Bueno, pues solo me falta una cosa, a ver si tú te acuerdas dónde salían aquí en la configuración. Lo de escribir barra console. ¿Sabes lo que te digo? Ah, sí. Es en el Steam, opciones de lanzamiento. En la librería. Buscas el juego en la biblioteca. ¡Amigo! Y das a botón derecho, opciones de lanzamiento. Esto es. Eso es, si hay guión console. Eso es. Ojito, este smoke de DC que te puedes meter por IP o que te pasan alguna cosa. Exactamente. Nos han pasado una dirección directa. Igual podemos llegar a meternos en la partida. Conect o algo de eso, usando el comando Conect y una IP o lo que sea. Ojito, está D-Rapso en estos kills. La flechita que acaba impactando el pobrecito Pasha Evashu, ese Underlord que no va a tener el inicio tan bueno como antes. Ese stun que llegaba por parte de Resolution, el Chaos Knight le da la primera kill a Digital Chaos. ¿A qué fue esa clase que se llevó? Avisábamos de este smoke de Digital que os podía dar problemas a los Ruskis y al final ha sido el pobre Pasha el que paga los platos rotos. El Chaos Knight, el Digital Chaos Knight. Lo ha drafteado dos veces durante el International 6, ganando con él a Team Secret y a Fnatic. Resolution jugándolo ambas veces y ponía algo de la build optando por treas y no sé qué más. No me ha dado tiempo a terminar de leer. Pero bueno, básicamente que las dos veces que lo pillaron en la International ganaron tanto a Secret como a Fnatic. Muchas gracias, Jesucristo. Nuestra voz divina que dice que… Oh, la kill. Ah, no. La kill no, que no la habéis visto aún. No la habéis visto aún. Resolution, sí. Y te arrasque que la verdad que viene muy bien para que las ilusiones tengan muchísima HP y aguanten una barbaridad. Pero bueno, aquí vamos a tener un Lion que igual las ilusiones las va a detear con cierta facilidad, ¿no? Por lo menos los dos. Como salca la Ultimate, recordemos que tiene ahí la posibilidad de sacar un fantasma extra. Igual va a necesitar algo más aún. ¿Te has podido conectar, mega? Sí. Volvemos a ser libres. Bueno, más o menos. Ya veremos si no fallan los objetos y otro tipo de problemas que pueden surgir con esto de modo espectador con el nuevo 7.01 en este caso. Que digamos que ya desde el Reborn el Dota a veces hace cosas raras. Sí. Pues con este Dota 3 ya ni te digo. Se me jode las manos, ¿no? En principio vamos a poder estar mirando estos talentos cuando nos apetezca. Mirando un poquito las gráficas y comentándolas aunque no las veáis en pantalla. Roca rodante directamente sobre el sangue. Se nos programan ahora mismo Moon Binder con ese fuego destructor. De base a base una van a conseguir, por lo menos no parece que van a conseguir, esa kill. Y el intercambio se sigue quedando. Yo no sé, igual el veneno hace muchos años pero quedando ligeramente. Sí, bueno, tiene el Burrow que lo puedo usar para escapar. Yo creo que ahí confiado Moon en esa habilidad de traslación que tiene el shanking. Y bueno, cogiendo una página del manual de Digital Chaos han mandado a este Juggernaut a la línea ofensiva. Han mandado a Ramses, que está un poquito solo. Yo pensaba que iban a hacer una especie de triunas. Y Ruxo sobre este Lion, le cae el showcatcher. La flecha también impactaba al máximo tiempo estuneado. Desapareció, compañero. El double damage que tenía Saxa ayudando bastante, la verdad. Y bueno, otra vez combinándose muy bien los dos supportes de Digital Chaos que no nos cansaremos nunca de repetir. Que son una de las claves del éxito de este equipo. Por cierto, no he dicho exactamente quién es quién en esta partida porque estábamos intentando timear un poquito el modo espectador. Y bueno, pues tenemos al señor Miser llevando esta mirana. Tenemos a Saxa con el Shadow Demon. Resolution con el Shadow Knight. Wui llevando este invoker. Y muy bien con el shanking solo será el Lion. Ramses con el Juggernaut que tanto ha jugado. No One con el Ember Spirit. A ver si nos podemos fijar exactamente en cuál es la ítem. Mira, sí. Claro, contra invoker no hay flaying guard. Lo habitual. Oh, RockerRound tiene también sobre el invoker. En serio, pruebas ahora mismo el midlaner rumano que acaba de ser deleteado por completo. Buen gankeo aquí de los chicos de Virtus.Pro. Demostrando que siguen teniendo también esas rotaciones tan fuertes. Y espérate, porque ahora le cae Disruption a Ramses, pero va a tener esa... ¡Ey! Dale vuelta, Papu. Y se escapa de ese stun que intentaba impactar el... Chaos Knight de Resolution. Creo que me faltaba por presentar a Pasha con ese Underlord que ya lo hemos visto dando la primera sangre. Sí. Y Lil que también. ¿Qué vamos a decir? Bueno, lo de Lil lo anunciabas tú ya en el Draft, Meka, que podía ser ese Earth Spirit. Tenía dueño ya, ¿no? Y sinceramente, impresionante. Como durante todo este torneo hemos dicho lo importante de tener cores que puedan jugar por sí solos. Con la inmunidad mágica de Juggernaut, la inmunidad mágica de Life Stealer. Y aquí el que se las está apoyando solito es el bueno de Ramses. Le han dejado bonita papeleta contra un Chaos Knight y ha ayudado por Shadow Demon en cierto modo. Así que, bueno, ha tenido con buen criterio atirando aquí de Blade Fury y TP. Porque yo creo que si se llega a quedar con el Surkac se le ha encajado. Luego hubiera venido el stun de Chaos Knight y no sé si lo hubiera contado. Así que muy inteligente aquí el carry ruso, al que ahora sí que le están dando un poquito privilegio de Seilin. Ya era hora porque el chaval, entre que en la línea anterior, en la partida anterior, se comió al Juggernaut ofensivo ese que le estaba destrozando. Oh, Mumbin en la parte de arriba, comiendo tierra, morriéndole polvo. Ya tenía ganas Ramses de ser el que llevara la voz cantante, el que se llevara las kills en Irly. Es que también, de alguna manera, yo creo que han dado un cambio, una vuelta de tuerca a ese draft y creo que han acertado. Porque la luna igual te da ese temor a que la piquen, pero creo que el Juggernaut frente a un Shadow Demon funciona muy bien. Porque tú spameas. Es verdad que te pueden también mirar a la perfección. Vimos un centauro stuneando antes de ver un Blade Fury. Espérate, roca, rodate directamente sobre el pobrecito Mumbin de Cal. Ahora le están haciendo la burro strike para escaparse. Las iras quedan en el cielo, solo en serio problemas ahora mismo, golpeados, saltaban a perseguir los Misery que se lleva... No, Saxa se lleva a Saquil al final. Y bueno, pues lo he dicho. Estaban ahí a acabar con Mumbin de Cal y conseguían escaparse con ese burro strike. Yo que tenía... Es Shadow Demon, está comentando el tema del de Yugo Gernaut. Sí, lo de Yugo Gernaut. Es más complicado hacerle... Efectivamente, tanto con Life Stealer como con Yugo Gernaut, con esas inmunidades mágicas que tienen de base. Efectivamente. Sueles poder escaparte de cualquier tipo de combo de Disruption o de Astral Imprisonment o de cualquier skill de este tipo que utilices como Setup. Y el EULS muchas veces que lo vemos, por ejemplo, para Invoker, para hacer de Setup. Que, por cierto, nos hemos alegrado, Neka, tú y yo, de ver que este Ember 6 se está subiendo al Flame Guard. Por mucho tornado que haya adelante, ¿no? Sí, por mucho chat de 10k que tengamos como espectadores que, por supuesto, entienden que es muchísimo mejor no subirte una habilidad que hace un daño tremendo con 35 segundos de cooldown porque igual hay una habilidad de un héroe que en algún momento puede disipártela. Y si un tío como NoWan nos da un poco la razón, entre comillas, Neka, nos quedamos bastante tranquilos. Hombre, hay que decir que es verdad que Blink no es un jugador cualquiera, pero sinceramente... Pero sí que sabemos que son más dados al troleo y hacer cosas raras a los chicos de Wings. Sí, sí. Así que, bueno, pues ahí yo me quedo más tranquilo porque fíjate, hay un tornado, hay un Flame Guard. No lo ha usado para disipárselo. ¿Por qué? Está loco, WI. El rumano ya no sabe llevar Invoker. Bueno, aquí nos estábamos vengando un poquito, ¿no? Sí, sí, teníamos ganas. Sí, teníamos ganas porque sinceramente no lo vimos en el chat y nos comunicaron que hubo una revolución. Hubo una revolución. Siempre desde el buen rollo, que es la parte que tenemos con nuestra audiencia. Sí, sí, es verdad, también nos comentaron justamente eso, ¿no? Que no era con ganas de hacer daño ni mucho menos, simplemente pues eso. Que sabéis que somos casters de un K, que nos equivocamos un montón de veces y que os agradecemos que siempre estéis pendientes de intentar corregirnos o comentar los detallitos que nos escapen. Y en ese caso hemos reconocido desde el minuto uno que se nos olvidó mencionar esa posible disipación, pero que no entendíamos igualmente y gracias a NoWan por aclararnos que efectivamente no tiene por qué cambiarte la forma de buildear a tu Ember Spirit el hecho de que haya un invoker en el equipo contrario. Y más con el Ember Spirit que se lleva ahora. Es decir, si aún fuera el antiguo donde desarmeas objetos que te aumenten ese daño físico, pues aún puede tener cierto sentido. Pero cuando tienes un 15% de amplificación de daño mágico, no subirse esa habilidad es casi pecado. Es casi pecado capital. ¡Esa flecha! ¡Oh! El guarda es bueno, creo que lo esquivó ahí. Movimiento de cintura, caderita de Pasha, que yo creo que sintió ahí la perturbación en la fuerza. Por eso no lo entiendo. Vemos ahí los TP. Madre mía, aparece también el señor NoWan. Persecución de Misery, vendan las cadenitas. No, la persecución, el roca rodante. Lo impactaba, ahora sí, el stun. Perfecto, Lila aparece. Y el silenciente para que no haya ninguna posibilidad de escape. Misery lo paga. Vinieron 70 TP. A torre ya incluso Shrine. Y sí, ha gastado... ¿Eso es un tornado? No, que ha ido a gankear en Beresprit y no le ha perseguido invoking, no lo entiendo. No, yo tampoco. No sé cómo es posible que no le haga un marcaje al hombre. Eso es. Bueno, Ramses que tiene una Sobimax. Yo no sé si es para, en plan casual, para tener un poquito de regeneración en Irly. O si se va a hacer una Blasmi o algo así para su equipo. Lo normal que está volviendo últimamente en Juvernaut es Ruseo prácticamente de Helm of Dome. Total, total. Yo creo que está funcionando. Un poquito de velocidad de ataque cuando es un héroe que tiene una animación de right click. Bastante buena. Y luego además, crítico. Y luego además, el hecho de poder cogerte algo de jungla que te ayude. Por ejemplo, un sátiro con purga. Te deja al tío desloqueado para que tú te puedas acercar tranquilamente a meter tu Omnislash o tu Blade Fury. O te coges el típico golem de Piedrecita y Stun, pues también otra forma de conseguir una especie de gap closer, entre comillas, que te permita o la redecita de un Dark Troll. Mira, lo que acabamos de ver. Exactamente. O un poco de dañito con el Alpha Wolf. Uy, 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 uy. O el Alpha Wolf increíble, para poder pusear, para poder hacerte un Roshan, para cualquier cosa. La verdad es que es un ítem que tú lo decías. Tiene una versatilidad y una cantidad de usos tremenda. Demasiado bueno. De hecho, bueno, no lo... Esto es lo que yo quería ver. Míralo. Aquí viene. Este Ecosaber, ¿te acuerdas cuando hicimos el análisis de la 6.87? Que dijimos, salen muy favorecidos los héroes de fuerza en este parche. Y hablamos de posibles héroes que iban a sacar partido al Ecosaber. Comentábamos Tini, comentábamos Sven. Y yo decía, pues a mí, chau, ¿no? Uy, la fijadita. Espérate que tenemos en señores problemas ahora mismo a Resolution que tiene que activar ese fantasma. Viene el Stull y le aparece en el momento preciso y concreto. Hay ese tornadito. Espérate, espérate. Que no le ha destinado a Flame One. Que no se lo ha quitado. No ha habido puntería posible para él. No sirvió de nada ese Mega Ultra Counter. Y gracias al daño zonal de ese Flame Guard, consiguen aquí. Segunda kill que se cobra a No One con esa habilidad. Bueno, lo estábamos comentando que no es tampoco motivo suficiente. Y de momento me están gustando las rotaciones de No One con este Ember, sacándole bastante partido de Nirli y liderando la tabla de valor neto. Además, se han cobrado una kill muy importante porque el que iba ahí prácticamente también compitiendo con él era precisamente este Chao Snider. Que estaba diciendo yo lo del Echo Saber, que yo creo que cuando analizamos el parche lo comentamos. Oh, Patos Malice por parte de Pasha. Tiene saltito Misery y lo va a estar guardando para el momento especial esas. Oh, pues no lo vas a gastar. Le entraban las púas terrenales. Omni Slash por parte de Ramses. Y al hoyo de los espartanos que lo lleva directamente. Y torre denegada por el propio Ramses también. Muy buen movimiento aquí de Virtus.pro. Que parece que en esta segunda partida se lo están tomando muy, muy en serio. Otra roca rodante para el medio. El señor Lille. Ahora sí, el tornadito, quitándole todo delante. Aunque no tenía el fleñar puesto. Lo ha gastado después. Claro. No habría pensado jamás en esa posibilidad. El borro de strike acaba entrándole. Eso sí, tiene la resistencia mágica. Pero la flecha igual no te la va a quitar. Las estrellas que caen en el cielo. Y al final en Ben Espini tuvieron que venir cuatro. Llamar a los primos vecinos. Todo el mundo a unirse a la fiesta. El asesinato del señor No One. Bueno, pues al final el gankeador gankeado, ¿no? Parecía que iban a por Wii. Se ha podido salvar muy bien. Y han llegado los refuerzos. Como tú dices, aparecía toda la familia. Y al final se van a llevar esta tier 1 de medio. Buen la cita ahí de Wii. Y equilibran un poquito la contienda en cuanto a torres caídas, ¿no? La tier 1 de top. Bueno, no, qué carajo. Si las dos han sido para digitalizados. Lo que pasa es que la de arriba la denegó Ramses. Y esta no puede ser denegada. Sí que caía la tier 1 de top para Virtus.pro. Así que bueno, 2-1 en torres. Pero una de ellas denegada. Así que tampoco hay tanta ventaja. Y bueno, venía por aquí Moon a gankear a Ramses. Pero tira de Blade 3 y TP. Pero la de top sí que ha caído a favor de Virtus.pro, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. 2-1. Y una denegada. O sea que tampoco es tanta diferente. Bueno, pues yo quería comentar una cosita del... Oh, las puedo acercar a esos lechaos. Night. Le acaban cayendo. Fantasma que tiene que activar. No se va a comer. Qué bueno el tornado. Así, mira cómo se disipa ahí ese Flamingar. Ahora funciona a la perfección. Aunque a Highground igual no es el mejor punto para intentar iniciar. Pero la salvada de Wii tremenda porque lo veía complicado. Simplemente quería añadir una cosita que se me ha quedado ahí en el tintero. Sobre el gemo del dominador. Hay un bugazo, te lo he contado antes. Es verdad. Que lo pasaron por nuestro canal privado de Whatsapp de doteros. Que era con la bola de nieve de Tusk. Cuando están dentro de la bola de nieve los... Oh, Borro Strike sobrepasa. Va su epicentro. No quieren que se vaya de aquí ese fijar. Para que lo vean bien desde primera línea. Y bueno, espérate que se une aquí el señor NoWang. Que no para ni un momento verlo de discordia. Acaba la silenciada por parte de Liles. Que aparece por aquí el stun sobre dos. Menudo dicharraco. Esos remanentes le cae el stun. Y ese magnetizar. Esas púas. No, Borro. Antes de que vinieran las púas. Y se van a acabar salando todos con muy poquita vida. Quizás no lo cuente ese shanking. De hecho, Mumminder acaba cayendo. Pero mira la retirada. Tres héroes. Se quedaron a nada. Muy poquito. Discusión de Xaxxar. Espérate que llega solo. Las púas no llegaron. Cuidadito con el stun. Cuidadito con el soulcatcher. Y ese MP lo va a acabar destrozando. Pero con el dedo se lleva antes por delante. A la mirana de Misery. No me han dejado acabar con la reflexión. Analiza tú. No entendía muy bien por qué volvía aquí Misery realmente. Esa kill en Lion estaba prácticamente garantizada. Y hace cartes darle. Sí. Y lo que tú decías. Se llevan todos a toque. Gran daño que ha conseguido Lille con ese magnetizar. Y se cobraba la kill en el Sanky de Mumminder. Y luego se llevaba también solo esa kill en Misery. Así que buen movimiento de Virtus Pro. Que además impresionando muchísimo esta tier 1 de bot que probablemente caiga. Mira, Wii ha optado por tener un poquito más de vida. No se siente cómodo ni mucho menos. Y el Chaos Knight en vez de ir a por la inteligencia. Que quizás el pool de mana no sea lo más grande. Ha preferido ir a por velocidad. Va a tener el Ecosaver para compensar un poquito esa falta de inteligencia. Sí. Y está farmeando muy bien Resolution. Un objeto que te da una regeneración de mana aparte de ese doble golpe. Que yo creo que para los héroes de fuerza es tan tremendo que a veces me extraña. Que no hemos visto Life Stealer con el Eurio Necosable. Se han olvidado completamente de él. Hemos visto más Sangues y Aza. Siempre han sido los chinos. Y estaban tirando más de Sangues y Aza. Sí. Bueno, pues al final... Continúa con lo de... Sí. El Yermo del Dominador y el Señor Tuz. Por si acaso lo podéis... Es un exploit, sinceramente. A ver, exploit. Una especie de medio bug. Con lo cual no es muy recomendable hacerlo. Pero bueno. En publicas igual todo vale. Qué buena la iniciación con esa roca rodante. Con el silencio y con el stun. El magnetizar para intentar hacer el todo daño posible. El emparador y a ver si se lo acaban dejando a no one. Ese right click está intentando escapar. Se le ponían incluso hasta un war. No, la persecución con ese remanente no es posible. La escapada y acaba muriendo. Repito, bola de nieve. Coges a los creeps controlados por el Yermo del Dominador. Y cuando están dentro de la bola de nieve, tu Yermo del Dominador puede controlar otro creep. Y cuando salen de la bola de nieve tienes a dos creeps. Así ad infinitum. Con lo cual puedes llegar a tener un ejército más grande que el del propio Chen. El que no tiene vidas ahora mismo pasa de Basu. Que cae en manos de este Chaosna de Digital Chaos. Aunque el Moonlight Shadow tremendo salvando el Disengage por parte de Misery. Pues va a salvar. Aunque no sé yo si es el mejor que darte ahí. Ramses, buenísimo. También la entrada de este Discussion de Saxa. Que no va a ser suficiente. Creo que Resolution... O peor demasiado. Y pincendo de todos los partes del Señor. Grandísimo Gundim. Uno tras otro. Cae el Juggernaut. Cae también el Ember. Muere el Earth Spirit. Y los primos se van al hoyo de los espartanos de la manita. Los espíritus muertos. Y ha ganado también. Qué calladito se tenía Moon. Lo de que es un pedazo de Shanking como la copa de un pino, macho. Mira, por fin nos ponen un recap. Oye. ¿Qué te parece? De recap, Sarreal. Bueno, pues ha sido un 4 por 1, básicamente. La verdad que han tardado muchísimo en matar a Resolution. En gran parte gracias a esa disruption defensiva de Saxa. Y le ha dado tiempo a llegar a Moon con esa daguita y ese epicentro. Y la verdad que han hecho un auténtico destrozo. También las Starfalls de Miseric cayendo ahí. Y bueno, muy buena contra iniciación de Digital Chaos. Estamos viendo mucho lo de que al que gankean al final no pasa nada. Y los que pagan el plato roto son los que vienen a gankear. Porque vienen los countergankers y se llevan al final el triunfo. En este caso, intentaban matar a Resolution. Y han contragankeado los chicos de Digital Chaos y se han llevado a 4. O sea que, muy buena respuesta. Estamos viendo Dota Reactiva, ¿no? El contragolpe. Esto es como los que juegan un poquito al catenacho y luego al contragolpe. Increíble lo que estamos viendo en pantalla. Ouija Pankard. Se subía el primer... El talento, te lo he comentado. Se ha subido el talento de vida. El invoker. Tankboker. Oye, pues sinceramente está sufriendo. No podemos decir otra cosa. Quizás a ver las kills que lleva. Bueno, 1-1-2, pero él se siente muy focuseado. Pues, ¿qué pasa? No pasa nada. Hombre, tienen un montón de CCs que a invoker le fastidian bastante. Ya sea Lion, ya sea las cadenas de Ember, el silencio y el stun de Earth. Al final, problemas hay. Ese pit of malice que no te cansas de repetir, Neka, lo incómodo y molesto que puede llegar a ser. Pues, tankboker. Yo es que el vangar, ¿qué partido le sacas aquí? Porque a Vizal no te vas a hacer. Crimson Guard, es que no entiendo muy bien. ¿Por qué no te vas a hacer a Vizal? A Vizal en invoker. Bueno, no sé. A ver, igual es más por... Hombre, contra Ember y contra Juggernaut está muy bien. Porque contra Ember, para que no pueda usar el remanente, tener un CC adicional. Y contra Juggernaut, evidentemente, porque le puedes poner eso por encima de la inmunidad mágica, ¿no? Sí. Pero tampoco... Bueno, a ver, puede ser un casual vangar. Sí, simplemente por lo que tú dices, porque se ve amenazado, se ve focusado en este Irly. Además, creo que va por maestro, en verdad, Millol, y va a ser una especie de... También por el burst que tiene, quizá, tanto físico como mágico. Mágico por parte de Lion y de Ember, o incluso de Earth, y físico por parte de... Eso es un Islas, ¿no? Para poder tanqueárselo tranquilamente. Y, bueno, a mejorar transición a Midas, aunque no, se está haciendo maestro, ¿no? No, no, si te lo he comentado, creo que va... A Millol es verdad, lo has dicho tú, que no te caen con el Millol. Millol indirecto. Pero, eh, right clicker, Exit, lo reconoce como un carry. Madre mía, ese cambiete. Explota Lion, Omni Slash, magnetizar. Tiene que sacar a esos fantasmas, pero ya cuando le quedaban un litro de vida, el torrado que no levanta a Rampers, porque está inmune. No, Wanda aparece por aquí con ese Amplify. Nada más, le quedaban todo el mana con ese Amy P. El Impoker de Wii, que sí consigue escapar sin Extremis. Lo mismo hace el señor... Otra vez, Dota reactiva, Neca. Intentaron una kill en medio, en este caso se la consiguen llevando, pero lo pagan bien caro. Los dos cores, posición 1 y 2 de Digital Chaos, al hoyo los espartanos. Ah, par, he dicho que Wii se salvaba y ha sido una mentira como una catedral. Igual lleva algún dot puesto o alguna cosa, ¿no? Magnetizar urnas, cosas del estilo, ¿no? Igual vi el TP y era el Sanky en el que se fue. No, 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 la verdad es que pensé que iba a TPEar ese invoker, pero no. Es cierto que murió después por los dos cores. Los dos cores por un Lion creo que es un buen negocio. Rentabilidad para Virtus.pro. Y mira, si se está haciendo la build de daño mágico... Es que es la que funciona ahora mismo. Ese 15% en el level 10 es que es extremadamente grande. Mucho más que el objeto que conocemos, que es esa lenteteria, las lentillitas. Se preguntan, ¿Glorious Invocation, Invocación Gloriosa? Dicen, no ha habido ningún invoker que haya terminado una partida de Dota 2 con un Vanguard y Wii se ha hecho esta build en una path before Vanguard, Mjolnir y luego BKB. Oh my god, solo una pública de Wii. Supongo que no han hecho especificación ni en ese legenting ni en este parche ni nada. Dicen que no ha habido invoker en competitivo que haya terminado la partida con un Vanguard en el inventario. O sea, como diciendo, no dice que no se lo hayan hecho nunca. Claro, pero porque él seguramente, la información no puedes estar repasando partida por partida por si se lo hizo en algún momento. Como normalmente tú en Dota 2 siempre ves los objetos finales. Pues tampoco quiere meter la pata. Igual se lo han hecho en Ible y luego lo han vendido. Claro, te curas en salud. Pero yo estoy con él. Creo que no hemos visto esto nunca. No hizo bien, aunque luego en respuesta menudo es tu un doble. Vanerizar, viene el Amplify Damage. El daño es tremendo. No sé si vendrá el epicentro. El tornadito nos levanta. MP. Igual ha conseguido aguantar ahí unos poquitos de daño. Va a caer el Espirit, el esposo de la malevivencia. Se tiene que ir para atrás. Baja, no se fía. Vemos el Raikling. Madre mía, los rayitos. Madre mía. El Borromestral levantando. Ahora mismo está Enderlord. El Pitlord. Saxa también buscando el aposicionamiento. Esa purga demoníaca para que no se escape. Lo deja merced del Raikling trememundo de Wii. Y el rumano que se lleva una kill. El contragolpe. Los que hacen el Amplify Interregio ahora son Virtus Pro. Y en vez de llevarse la kill que buscaban, le dan dos kills a Vital Chaos. Luego sí, por su parte, de forma individual, no one maquilla y consigue esa kill en Misery él solo y todo ese Ember. Pero vamos, que está saliendo todo a pedir de boca para el equipo que defiende, no para el que ataca. Bueno, pero esto quiere decir que los dos quieren agresividad. Están en las inmediaciones. 25 kills minuto 21. Yo creo que agresividad no está faltando, ni mucho menos. Y es lo que esperábamos. De dos equipos que, bueno, ya no dos equipos. Lo hemos dicho antes también en la previa, ¿no? Cuatro equipos con un estilo de Dota que es para disfrutar. Muy saludable. Muy saludable, muy dinámico, muy... Muy divertido, muy espectacular y muy versátil además. Son jugadores que tienen pools de dobles prácticamente ilimitados, ¿no? Hablábamos de ese eco-saber en Chaos Knight, que nos pareció un acierto por completo de resolución y ahora parece que está haciendo una Shadow Blade, que ya es algo menos habitual, ¿no? ¿What? Bueno. Lo normal en los Chaos Knight es ver el Mordigia, lo normal es un corazón de Tarasca, lo normal es... Un BKB, es una manta. Un BKB, mantas, efectivamente. La build, la build old school de cuando se jugaba a Chaos Knight era Manta Drums, ¿no? Claro, cuando los Drums daban stats y no daban intelecto. Sí, sí, sí. Inteligencia. Bueno, Shadow Blade. Shadow Blade, Chaos Knight. Bueno, para desaparecer en momentos peligrosos, para poder quizás... Estaba pensando... ... quizás alguna pasiva. Eso te iba a decir, digo, ¿qué opciones de Silver Eds tenemos aquí? Para que no me bajes el daño. La Atrophy, la Atrophy muy importante. No me bajes el daño con eso. Aparte, luego, lo hemos comentado muchas veces. La Silver Eds tiene unos stats muy buenos. No es ya el propio invisibilidad, sino que como stats está muy bien. Y el daño, y el break, la bajada de daño. No solo la pasiva. Vemos el epicentro por parte del señor... Un Binder destruyendo por completo. A base de base, el BKB está muy bajito de vida. Tiene que quitarse la invisibilidad, pero al final con el magnetizar del tremendo Ember Speed. Digo, este Spirit Elite lo acaban destruyendo. Omni Slash de Rameses que destruía a su vez a Ressaxa. Y ahora la persecución creo que se acaba de hacer invisible. Y consigue eludirlos a todos ese Chaos Knight. El stun que cae. Ahora, otro epicentro. Igual he flipado antes de un epicentro. Porque Mumbinder acaba de llegar y creo que el cooldown no está majito. No tiene prácticamente nada de maná. No sé si podrá esquivar con ese borro o strike. O poder seguir escapándose. La daga que está siendo cancelada por esa urna. Broca rodante al diel lado. Que no es el regate. El yuqueiño de Mumbinder. Pues nada, gasté un epicentro que no existía. Bueno, por los pulsos a lo mejor del magnetizar. Podría creer cierta confusión, ¿no? Yo vi ahí vibrante. Chaño vibrante. Había daño en el área por todos lados. Y no sabíamos de dónde prevenía. Pues bueno, la verdad que Lill se la está sacando una vez más con su Earth Split. Está haciendo muchísimo daño. Y ha forzado ahí que la teamfight se disipara por otra digital Chaos. Al final creo que ha quedado la cosa como un 2-2 o algo así. Tampoco ha sido nada muy drástico. Pero bueno, continúa la agresividad por parte de ambos equipos. Misery que está buscando ese tradicional agánime en Mirana. De momento la tabla de valor neto la está liderando y con crece ese Ramsés. Que bueno, ya lo decía Stuneka, con Juggernaut está muy cómodo. Tiene muy buen winrate. Y está demostrando que aunque la hayan dejado solo en los primeros 3-4 minutos de partida. De ahí prácticamente en un 1-1 contra 2 en la offlane. Pues luego ha sabido rehacerse perfectamente y está jugando una partidaza. Ha optado por 12 velocidad de movimiento en vez de 12 resistencia mágica. Pensad. Curioso, ¿no? Contra un Lion, contra un Ember de magia, contra un Earth Spirit. Es que el magnetizar, son tantas cosas. El pulso de fuego del Underlord, ¿no? No sé. Muy curioso, muy curioso. Creo que haberse hecho tanki habría sido mejor que 15 de movimiento, ¿no? Claro, pero tiene judo de Falleans también, piénsalo. Ya, pero tú imagínate, piénsalo. Judo de Falleans. Más. Quiero decir, no me parece muy goloso 15 velocidad de movimiento, pero bueno. La esquivada, rapidísimos reflejos de Moonbeender. Hablamos de él y se luce el tío. Y a ver qué ha optado el Chao Snipe. 10 de fuerza y velocidad de ataque. Carry puro duro. Ahí va Resolution con su Shadow Blade. 25 de experiencia a mí es de los Summoners. No va a querer dos Forge Spirits. Es prácticamente... Es raro, es raro. Muy raro, o sea. Porque además teniendo el Mjolnir, puede ser Split Puser, ¿no? Con el Mjolnir. Bueno, curioso, curioso cuanto menos. Claro, no se ha hecho el habano de Midas. Igual necesita esa experiencia extra. Sí, eso puede ser, eso puede ser. Pero bueno, el talento este le llega a nivel 15. Tampoco... Bueno, no sé. ¿El qué? Que el talento este de la experiencia llega a nivel 15, ¿no? Sí. Igual ya tampoco le vas a sacar tanto partido. Te quedan 10 niveles por subir, ¿no? No es como si te lo coges en nivel 10 que... Hombre, mira. Igual aquí la recarga de Tornado 15 segundos sí que sirve para... Contra el Ember. Contra el Ember completamente. Sería cada 15 segundos un Tornado. Cuidado. Y forzar a un Ember a hacerse una BKB tampoco es... Lo que quieres, como un Ember. No, mucho menos. Para que no te esté todo el rato levantando en el aire, ¿no? Así que... Ha completado ya el Mielin, ¿no? Sí. Y ahora quiere BKB. Y quiere BKB. Pues la build que nos ponían por pantalla, ¿no? En ese... No es la primera vez que se la hace. O sea, ya la ha practicado en públicas. Estoy mirando un poquito aquí el resto. 20 daños y velocidad de ataque el Juggernaut. Está más claro que nada. 6 de estadísticas para No One. Para tener aún más inteligencia que aumente más ese daño mágico. 4 de armadura para el Underlord. Esa resistencia o esa recaración de... De mana. De mana. Y lo mismo para el Spirit. También 4 de armadura en vez de la inteligencia. Bueno, contra Chaos Knight que te va a reducir la armadura y tal, sí. Da miedo. Pues que ahora no sé si reduce... Ah, sí. Lo que viene a ser el... La fisura esta. Ahora lo hace el... La fisura medio crítico. El Rarity Rift en vez de... Exactamente. Rarity Rift. Creo que ya no pega ese golpe, ¿no, Tocho? Pues sí. No. Creo que ahora solo reduce la... Solo reduce la armadura, ¿no? Antes te daba como un buffo de que el siguiente ataque me metía a uno. Sí. Y bastante. Creo que eran 120 en level 4. Ya no mete. Oh, y un Binder rodeado de todo. Se acaba de encontrar aquí con el mundo entero. Ese Hex. Vemos el pozo de la mal evidencia. Perfecto. El empalar... Bueno, que no es un empalar, que es una cuesta renal. Que lo levanta las cajitas de No One. Dejando a mí sin serios problemas. La flecha que lo duró muy poquito. Se tiene que escapar con el remanente en vez de usarlo para hacer daño. Ahora sí, un epicentro que si no lo estoy viendo. Sobre solo para acabar con este support. Rapidísimo No One para esquivar ese EMP. Y viene el Rarity Rift. Y la da... ¿Quién le daga? ¿Quién le daga? Justo en el momento antes de que le golpee. Se daguea. De nuevo haciendo gala de reflejos eléctricos. Se ha vaivackeado el Lion. Bueno. Para seguir defendiendo esto. Tiene el dedo de la muerte. Y de hecho... Podrían llegar a defenderlo. El Tornado Resursion está bajísimo en medida. No tiene... Bueno, espérate el stun. Tiene la Shadow Blade. ¡El golpe desde Shadow Blade! Cuidado que acaba de destruirlo. Y ahora vemos a Ramses que se une a que ir un poquito a la fiesta. Pero es deslevantado por ese Borough Strike. También cae con el de Dieback de Lion. ¡Ay, ay, ay, ay! Se la está sacando Saxa con Shadow Demon, por favor. La salvada que le acaba de meter a Wii con esa Deraption. Y luego se equivoca solo. Falla el timing del... ¿Cómo se llama? Del stun de Lion. El Earth Spike, creo que es. Sí. Y hace que Wii sobreviva. Y al final acaba cayendo también el propio solo. Madre mía, ¿cómo está Saxa? Qué Deraption defensivas tan buenas se está metiendo. Madre. Bueno, pues por ello le dan preferencia en el draft. Y no es precisamente para hacer una setup. Iba a decir de copias, pero claro, la lucha de una vista de mal. O sea, que copias van a ver. Copias van a ver, pero no quieren esa luna. No se faltaba para nada, ¿no? No, no. La verdad que me está gustando muchísimo Saxa con este Shadow Demon. Y bueno, Roshan que va a caer todo. Es muy grande, ¿eh? Copador y como... literalmente. Ya ves. Una auténtica. Y como humano. Como humano es altísimo. Como humano está por encima de los humanos. Por encima de los rusos que ya son... ¡Oh! Y la robadita de burra. Aunque igual os va apagando. O no, con esa velocidad, con ese movimiento. El Euler Setter es el suyo propio. Ahora sí, las puedo hacer reales. Creo que han estado bien timeadas. El Tornado va a intentar dar unos segunditos. ¿Cómo está aguantando? No quiero decirte nada. Si hubiera puesto esa 2 de resistencia mágica. Igual aún habría resistido más. Y el... Yo creo que Daino se iba ni con un 100 por el... Un 100% de resistencia mágica. Sí, sí. De todas maneras el Tornado casi casi le ayuda. Es que no nos ha levantado. Pero bueno. Tú vais cerquita. La burra se la llevó. Era el Curie de Snipe y al final lo ha apagado. Pero bueno. Había que intentarlo, ¿no? Sí, señor. El último talento de Shanking es 25 de resistencia... 50 de regeneración de vida. De vida. Uf. Pero es tanky like a bristleback. Total. El doble del de bristleback es 25, creo que recordar. Sí, sí. Es una pasada. 50 de regeneración por segundo. Uf. Hostia, ¿no? Te va... 10 segundos te curan media vida. Estar con la fuente a cuestas. Y aparte que no es fuera de combate. Es una regeneración constante. No es como la del Heart of Taras, ¿no? Que es percentual. Es una pasada, pero es de fuera de combate. Tampoco es mal objeto un corazón de la escala para un Sanky. No. Pero vamos, que con esta pasiva, con este talento nuevo, ni falta que te hace. No, no. Lo llevas de base. Además tiene ese Judo Defiance que también le da regeneración de vida. Un poquito que le da también el Force Staff. Al final, como se coja ese talento, más las Tranquil. Bueno, bueno, no quiero ni pensarlo, ¿no? A ver, son pulsaciones. El segundo. Uy, el Stunt. Sorpresa, sorpresa. Veja a ver los fantasmas. La flecha que no le empaquetaba. O por lo menos era el Blade Fury. Y Resolution. Y con esa build. Está destruyendo al Juggernaut. Se comía una de las soluciones rápidamente. La otra vez le pasó también arriba, ¿eh? Sí. Es lo mismo. Se hace de Invisible con el Right Click. Y la primera golpeada es brutal. Y entre eso. Y, bueno, igual se puede hacer el Reality Rift para bajar la armadura y que luego el primer golpe sea... No sé si se activiarían. ¡Oh! Te metes ahí en medio, Lill, con el Magnetizar. Pero acabas regando con tu sangre el suelo. Uy, ahora mismo hexeado el Force Staff para sacarlo por patas. Ve en el Disjoint de ese Moonlight Shadow. No hay manera de defenderlo. Juggernaut muerto también en este Spirit. Y, bueno, cuidado, Miseric, que se quedaba nada de vida y menos. Uy, con la metralleta de esas púas terrenales. Le queman el Aegis. Y esa gran otra que se mete. La flecha que va a casi impactar. Moonbinder, que tiraba ese epicentro. Objetivo al Alaino, máximo de vida. Queda fijado por el depozo de la malevivencia. Snow One que se escapaba y vuelve otra vez al combate. Y ahora, bueno, con la satisfacción del trabajo bien hecho, línea limpita. Y nos vamos para atrás. Pues muy buena ejecución de Digital Chaos. Muy buen uso también de ese Aegis. Y, bueno, me pasa un poco a ti como en la partida anterior, Neka, con el mal Chabar de Boca que te dejaba el ver perder a Chen. Pues a mí me va a pasar algo parecido con el Lion. Que llevaba yo pidiéndolo como counter de las soluciones durante un montón de tiempo. Y la verdad es que no pinta nada bien esto para Virtus. Pero mira que el Irre estaba superigualado. Una partida de toma y daca constante de ambos equipos. Sobre todo decíamos que dota reactiva, dota de contraataque. Que le estaba funcionando a ambos equipos. Pero ahora mismo acaba de poner un poquito ya los puntos sobre las síes el equipo de Digital Chaos. Y se llevan la primera línea de Barracas, minuto 30 aproximadamente. Y empiezan a encarar bastante bien el fin de esta partida. No quiero decir nada, pero la velocidad de ataque que tiene ahora mismo el invoker en cuanto a la right click es de 0,6 segundos. Se ha puesto la 65 velocidad de right click más ese... A la critic. Ese a la critic que se pueda llegar a poner. Que aún no lo vemos con los tres puntitos del Wex que le dan aún más velocidad de ataque. Es una pasada. Es una pasada, es una pasada. La esencia está clara y creo que va a por el Dragonlance. Sigo sin entender de todo ese Vanguard. Regeneración de vida. No tener que ponerse el Quash para aguantar. Right click que aguantas. A ti es que el Vanguard no te gusta más. Nada, nunca me ha gustado. OVNI es Lazo en Resolution y es... ¿Cómo rebotó tanto ahí? Ni las copias ni nada. No le he dado tiempo. No, no, si las copias eran de Jueger. Ya, pero que no sacó Fantano. Ah, ya, yo pensaba que lo tenía en Willard. No entiendo por qué no ha tirado la ulti, la verdad. Lo tenía y ahí no nos dimos cuenta. Y ahora que ya está muerto lo tiene activo. Sí, se la ha puesto ready. Igual le ha pillado por un par de segundos. No puede ser. Las estrellas sobre solo. No, Juan. Torradito de 3 de Wii. Que se lleva además por delante al Lion. Pobrecito mío. Saxa, Disruption. Nos cambia de campo. ¡Wow! Epicentro de Moonbinder. Y con el Forrestan me piro de aquí. Moon está jugando increíble con Shanky. Que va directamente a por este señor Pasha Basu que intenta rezar para que el de la coración le dé tiempo in extremis. Qué velocidad del Raik. Cómo pega ese invoker. Madre mía. Rayeta pura. Yo me reía de mi amigo Deacon. Y es que esto es lo que comentaba Exi. Sí, iba a decir algo parecido a lo que tú decías antes de Exi. Conmigo con Deacon o Dohacker. Que creo que he jugado alguna vez con él también. O Dohacker. Pues él se hacía muchísimo esta week con invoker. Y yo decía, pero cómo eres tan troll, tal, no sé qué. Pues igual es viable, ¿no? Que hasta es competitivo. Es que mira la... No se hacía el vanguard, obviamente, pero lo del magical sí que... Pues... Right clicker invoker, ¿no? Exactamente. Tú me lo comentabas también cuando te lo jugaba que solo intentabas usar las habilidades. Me olvidaba que el right click de invoker es muy grande, que tiene un rango muy alto. Y ahora con la Dragon Nation, y te digo, si encima vas a potenciar todo el rato la velocidad de ataque, pues son muchísimo daño en muy poco tiempo. Y bueno, la posibilidad de salir los rayitos, ya ni te digo. Buah, es que empiezan a salir cadenas que pareces un Zeus al final. Exactamente. Daño mágico. Y esa Dragonlance que comentabas ya ha llegado, así que ahora va a tener todavía más rango, lo cual le va a permitir incluso un posicionamiento más defensivo a Win. No van a tener que exponerse tanto. Y bueno, encargadísima la partida para Digital Chaos. No sé si les queda por tirar un par de santuarios. Y ya, bueno, supongo que esperar el siguiente Russian para finiquitar esto. A ver qué son capaces de hacer los chicos de Virtus.pro. No veo tampoco gran turcleo en su setup, pero bueno, opciones hay, ¿no? Para limpiar de soluciones tienen a Lion para defender un poquito, pues, entre las habilidades de área del señorito Pitlord y lo que puedan aportar, pues, Ember y demás. A lo mejor consiguen defender. Pero bueno, es que veo tan fuerte al Chaos Knight de Wii. Y Moonbinder está tan bien con las iniciativas, está tan fino con esos Burrows, que, sinceramente, no sé si va a ser capaz Virtus.pro. darle la vuelta a esto. Lo veo complicado. El corazón de Tarasca ahora ya en proyecto... Ah, no, satánico en proyecto para resucionar. He visto ahí ese saqueador y digo, que viene, que viene. Y Neka, ya que nos quejábamos antes de que no nos enseñaran las gráficas, cuéntame cómo está el tema del valor neto y de la experiencia. Hasta que no nos vea las gráficas del streaming oficial, yo no pongo aquí gráficas. Mira, la Radiance en Emberga. Bueno, pues también otra cosa que quería comentar, si la Ganymen en Moonbinder, la Radiance en Ember, puede ser también un punto de inflexión. Y las gráficas que nos cuentan. Pues 10.000 de experiencia, pero estamos cerca de los 20.000 en cuanto a valor neto. 20.000, madre mía. Eso es muchísimo, efectivamente. Esta Radiance podría maquillar un poquito el tema por aquello de que, bueno, los right-click de Chaos Knight podrían empezar a fallar. Ese right-clicker invoker también podría fallar algún que otro ataque. Pero es que va a por Dédalo invoker. Va a por Dédalo invoker, señores. ¿Será Blathorn? ¿Será Dédalo? No, no. Ahora la acaba de cambiar. Lo tenía seleccionado como dado. Bueno, es que las dos cosas son buenas. Pero si él se ha fijado que ya hay Radiance, igual dice, es más interesante el True Strike para mis compañeros. De hecho, ha habido un momento que tenía el Hurricane Pike. El Hurricane Pike lo ha cambiado al Dédalo. Y del Dédalo lo ha propuesto a la Orchida, a Blathorn. Intentaban enganchar aquí al bueno de Moon Minder, que creo que se hizo invisible con ese Moonlight Shadow. Le acaban de salvar la vida. Omni Slash que golpea. Wee se va a nada de vida. El Magnetizar de Lille es bueno, pero ahora se tiene que escapar porque siguen viviendo. La Daga le persigue no one. El Juggernaut tras el Shanking. Se tiene que hacer invisible con ese Atormenta de Arena. No muere nadie. Esquipaba perfecto con el primero el Forstab. Luego ese Borough Strike. Larguísimo con el Haganin. Viene el Stunt, que lo va a esquivar otra vez con la Daga. Y regateando, correteando Moon Minder. El canadiense que vive para contarlo. Pues sí, muy buena escapada. Al final, no sé si ha llegado a morir alguien, Neka. Nadie. Lo que estábamos comentando sobre la build esta del Invoker, pues tanto el Dedalog como la Bloodthorn son buenas ideas. Yo es que, sinceramente, aparte de lo de la evasión, lo del Miss Chance que proporciona la Radiance, considero que, lo decimos siempre, el silencio es buenísimo, tanto contra Juggernaut como contra Ender. Oh, el Stunt desde Invisible Resolution. No lo cuentan. No estoy por cuatro segundos también. Cuando tienes la suerte de que te da al máximo, ese pulso va a producir la manera de evidencia. Tenemos el MPS que tiene que ir un poquito con ese No One porque recibe demasiado daño de los Recklings de Wii. Tiene que hacerse invisible, pero la hay que agarrar de tirar en un dash. El epicentro así de Moon Minder. Se los lleva Pogos por delante. Solo pasa. Y Batshu sobrevive en la vida del Invoker a cambio de todo un equipo. Amigos, amigas, viciados. Todos vosotros quizás estemos ante la barrida de Digital Chaos con un 2-0. Efectivamente, Gigi Welpryo por parte de Virtus.pro, eliminado de esta SL1 de Genting, tenemos el primer finalista. El equipo Digital Chaos, el de la venganza, el subcampeón del mundo, está en la final del primer gran torneo de esta temporada, señores. Nivelazo de Digital Chaos y la primera semifinal, que no decepcionan, que aún dota de muchísimos kilates y en el que hemos tenido la suerte de poder ver picks nuevos. Chaos Knight, Lion… Así que súper contentos. Una lástima que tengamos que despedir a nuestros queridos rusos, pero bueno, sabíamos que con los cuatro equipos que nos quedaban, despidiéramos a quien despidiéramos, iba a saber mal. Nos iba a dar penitas. Pues nada, vamos a coger un poquito de aire y a reflexionar sobre esta partidaza, así que no os vayáis muy lejos, que volvemos enseguida con el pequeño análisis de esta primera semifinal. El duelo de Occidente se lo queda. Estados Unidos, familia. Volvemos enseguida.